Siguiente información, con los votos de 59 diputados, la Asamblea Legislativa aprobó la ratificación de los 250 millones de dólares de un préstamo del BIL que servirá para atender las afectaciones del COVID-19. Además, 24 diputados votaron en contra, 22 del FMLN y 2 del PDC. Ahora solo falta que el gobierno presente la asignación presupuestaria para que se pueda disponer de los recursos. Cláusulas de transparencia y de prácticas prohibidas que establece el contrato de préstamo entre el gobierno y el BID se incorporarán en el dictamen para asegurar que la gente, que todo el mundo esté debidamente informado de la transparencia del uso de sus propios recursos. Y creo que le estamos dando con esto, le estamos dando al país un acuerdo que recupera la confianza de los organismos multilaterales y también que nos dota de los recursos necesarios que tanta falta nos hacen durante la emergencia. Lo que hoy se aprobó sin los votos del FMLN, es más, nosotros votamos en contra y lo quiero decir por qué, porque, por ejemplo, el caso de Agricultura, está claro que ahí el ministro no ha podido siquiera explicar en qué ha gastado 23 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.